Las personas que han recibido su tercer cheque se sienten felices porque la ayuda que el gobierno ofreció ha llegado para poder sobrellevar la pandemia del COVID-19. Sin embargo, muchas personas aseguran que este pago al final no beneficiará en nada, ya que la gente se verá afectada en un futuro por la crisis económica que causará esta entrega de dinero. Entonces, ¿será cierto que fue una mala idea los cheques de estímulo? Mientras que varios senadores demócratas solicitan al presidente Biden, se incluya pagos de ayudas recurrentes en el paquete de infraestructura Bill Kedberg. Varios economistas han analizado la situación de Estados Unidos y han expresado que ha sido suficiente la ayuda y que si continúa podría generar inflación y desalentar a la productividad. Para el economista Gustavo Vélez, antes de enviar un nuevo cheque de ayuda a los ciudadanos, se debería evaluar la mayoría del mercado y los segmentos que no se han podido recuperar. Según un análisis de Moody's Analytics, Estados Unidos ha vuelto a la economía que había antes de la pandemia del COVID-19, entre un 80 y un 88%, lo que significa que hay una recuperación considerable. Pero antes de aprobar un estímulo, hay que ver el estado real de la economía nacional. Hay que analizar cuáles son los sectores que realmente necesitan ayuda y cuáles industrias necesitan de un capital para que no quiebren. Ya que esto no solo se basa en enviar cheques o solo el hecho de enviar, hay que estudiar la situación para el mercado laboral no se vaya a hundir. El economista Adrián Alos, de AVEXUS Análisis, tiene una opinión sobre el tema y dijo que es básico evaluar lo que vaya ocurriendo una vez que la gente continúe recibiendo la vacuna y ésta siga llegando para la ayuda prometida. Una idea que algunos economistas proponen es dejar de enfocar la ayuda en cheques individuales y empezar a inyectar fondos en programas que ayuden a una alza económica. Los estímulos que se han estado dando han implicado un incremento importante en la deuda que Estados Unidos tiene como porcentaje de su economía. En otras palabras, ésta se ha duplicado en los últimos 30 años. Ahora, el tema de la inflación. Algunos economistas han expresado su preocupación sobre lo que podría provocar el exceso de ayuda en efectivo, ya que entienden que no es necesariamente ésta beneficiosa para un futuro económico. En otras palabras, el resultado de estos pagos podría traer a mediano o largo plazo el aumento de precios, lo cual sería una pesadilla para el consumidor, es decir, para usted. Cuando hay aumento en la demanda de muchos artículos, esto impulsa a que la economía se recupere. Pero si la economía sigue sobrecalentada, un overheated, se está generando inflación. Esto se daría porque los precios comienzan a subir y se afecta en la economía en general. Esto quiere decir que mientras más dinero hay en la calle, más probabilidad hay de que aumente la inflación. Pero por esto es complicado que ocurra, ya que la inflación de Estados Unidos se encuentra del 0 al 2% en los últimos 10 años, por lo que en realidad no existe una inflación. Por otra parte, la idea de enviar cheques recurrentes podría significar otra cosa que no tiene nada que ver con la economía. Hasta el momento, el IRS ha desembolsado 161 millones a medida que los pagos continúan. Para algunos, estos movimientos son ideas políticas, ya que esto significaría una estrategia para las próximas elecciones. Ahora, según los medios, el propósito de los senadores es que los ciudadanos estadounidenses no tengan que preocuparse por si podrán asumir los pagos básicos para sustentarse, ya que estos pagos ayudarían a sobrellevar los próximos meses de la pandemia. Dicho esto, sabemos que la situación sanitaria es complicada. Por los cierres de negocios y pérdidas masivas de empleos. Pero, el programa de vacunación cada vez avanza más por lo que Estados Unidos ha comenzado a mejorar. Porque la gente ha vuelto a trabajar. Sin embargo, muchas personas dicen que les subirán los impuestos, ya que, de alguna u otra forma, se tiene que pagar este dinero que el gobierno ha desembolsado. Pues bien, es verdad que este dinero se tiene que recuperar, pero esto ya estaba planeado, ya que el presidente ya comunicó que se dará un alza en los impuestos. Pero hasta el momento, esto no ocurrirá a las personas particulares, a los individuos comunes y corrientes como nosotros, ya que solo se dirige esta alza de impuestos a las empresas y a las personas que ganan millones. Sin embargo, esto no significa que ciertas personas no deban prepararse para una subida de impuestos en el futuro, ya que las familias con patrimonios muy elevados también se podrían ver afectadas. Entonces, Estados Unidos tiene varias alternativas para obtener los fondos, para costear los paquetes económicos de ayuda. Una es el alza de los impuestos, la otra forma puede ser a través de los empleos que se genera con el plan de infraestructura, lo que detonará el gasto y el consumo. Ahora, en otra situación, el gobierno también puede empezar a través del Banco Central a aumentar la tasa de interés, lo que daría un freno al consumo y los precios se reducirían. En pocas palabras, lo que hay que tener claro es que la recuperación de Estados Unidos no solo dependerá de la política monetaria y fiscal, sino también de la vacunación y del control de la pandemia. Para terminar, cada persona tiene su propia opinión sobre este pago. Sin embargo, es bueno tener una idea clara de las consecuencias de los pagos de los estímulos. Si son buenos o son malos, ya depende de con qué ojos se lo mire. Pero ciertamente, este dinero ha ayudado a miles de personas. Ahora, ¿qué es lo que usted opina de esto? Yo quiero saber su opinión. Unos están en favor, otros están en contra. Cuénteme en los comentarios, ¿son buenos o son malos los cheques de estímulo? Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y por hacer posible ese crecimiento que hemos tenido. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!